¿Qué es el caso sospechoso? Con fiebre, que son neumonías atípicas, que a veces se internan, se toman como caso sospechoso y se hisopan. Ni siquiera a veces son primeros días de sintomatología y sin haber probado tratamiento, pero hoy cualquier neumonía de forma atípica, por las dudas se hisopa, porque eso significa la internación y el aislamiento y seguir cuidando a toda nuestra población. Con respecto a los casos confirmados, ayer hablábamos que teníamos 6, hoy tenemos la buena noticia de que está curado uno de ellos. Curado es porque recibió los dos hisopados negativos posterior al positivo, con lo cual el paciente que estaba confirmado en la Ciudad de Roca está curado, próximo a la alta. Así que hoy nos quedan confirmados 5 pacientes y tenemos el antecedente en sí de haber sido 8 confirmados, 2 curados, 1 fallecido y nos quedan 5 a la espera de su alta. Para que quede claro entonces que hoy nos quedan 5 casos confirmados. Con respecto a los sospechosos, ayer se descartó el paciente de Viedma como un caso sospechoso y se descartó ayer, que fue en el parte de la noche, el paciente de 5 saltos. Quedan como sospechosos 6 personas en ciudades que no son Bariloche y 11 personas en Bariloche que les voy a ir contando. Los que ya sabíamos de ayer, queda un paciente en Bolsón, que es un paciente que es de Comodoro de Rivadavia, estaba cumpliendo su aislamiento en Bolsón y está internado con buen estado de salud, el antecedente de un viaje. En Cipolletti también con antecedente de viaje a un Bolsón, un paciente de 58 años. Después queda un paciente de 84 años de Catriel con una neumonía, una paciente de 34 años de Río Colorado con una neumonía, una paciente de 55 años de Choele con una neumonía y un paciente que ingresó ayer de 38 años masculino a la ciudad de Viedma, también con una neumonía. Con respecto a la ciudad de Bariloche, al disponer que aumente el caso sospechoso como las neumonías, hoy tenemos 11 personas internadas, todas estables, ninguna internada en terapia intensiva, ninguna requiere asistencia respiratoria mecánica, eso solo para llevar tranquilidad, pero todas son hisopadas y aisladas como un caso sospechoso para evitar la propagación si fuese confirmado el caso. De estas 11 tenemos 5 en institutos privados de Bariloche, una mujer de 59 años, otra de 62, otra de 59, otra femenina de 35 y un masculino de 34. Y en el hospital de Bariloche tenemos a un joven de 37 años, a una mujer de 33, a otro hombre de 39, otro de 40, una mujer de 27 y un niño de 9 años. Todos con neumonías y solo uno con fiebre y tos seca. Es en general para que sepan que en Bariloche hay 11 personas sospechosas, 5 de ellos en el lugar privado, 6 en el hospital, ninguno que requiera atención respiratoria mecánica, ninguno que requiera terapia intensiva, todos con alguna neumonía que hoy se hisopan simplemente para llegar a tiempo, para poder estar aislados y para seguir cuidando a la población. Entonces, para resumir, hoy tenemos confirmados 8, 2 curados, uno fallecido y 5 esperando el alta según los análisis y 17 casos sospechosos, ninguno en terapia intensiva, ninguno con asistencia respiratoria mecánica. ¡Gracias!